¿Qué es la diversificación curricular? con la finalidad de responder con pertinencia a la diversidad existente en nuestro país. ¿Para qué diversificamos? Diversificamos para dar respuesta a la realidad y diversidad geográfica, ecológica, social, cultural y lingüística de nuestro país, para responder a las necesidades, demandas y características de nuestros estudiantes, así como las demandas de la globalización. Todo el proceso de diversificación está sustentado en un marco normativo que orienta los procesos que se deben de desarrollar para responder a la diversidad existente. Dentro de este marco normativo tenemos la Ley General de Educación, el Reglamento de Educación Básica Regular, el Diseño Curricular Nacional, en el cual se establecen los lineamientos para la diversificación, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, el Proyecto Educativo Nacional. ¿Cuáles son las instancias de diversificación curricular? Como bien establece el Diseño Curricular Nacional, los procesos de diversificación se realizan a nivel regional, a nivel local y a nivel de la institución educativa. Son responsables a nivel regional la Dirección Regional de Educación y se utilizan como documentos referenciales que son básicos para la construcción de estos procesos de diversificación, el Diseño Curricular Nacional de la EBRD, los lineamientos de Política Educativa, el Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto Educativo Regional. ¿Cuáles son los documentos curriculares en los cuales se van a concretizar? A nivel de la región se establecerán lineamientos para la diversificación curricular o la construcción del Diseño Curricular Regional. A nivel local, que está bajo la responsabilidad de las unidades de gestión educativa local, los documentos referenciales son el Diseño Curricular Nacional, el Proyecto Educativo Regional, el Proyecto Local, los lineamientos para la diversificación curricular que fueron establecidas en el Diseño Curricular Regional o a nivel regional. Como documentos curriculares tendremos las orientaciones para la diversificación curricular. Quiere decir que las UGES deberán establecer o implementar orientaciones para que las instituciones educativas construyan sus proyectos educativos curriculares. La última instancia es la institución educativa o las redes educativas. Están bajo la responsabilidad del coordinador de la red, en el caso de que estemos hablando de las redes que agrupan a instituciones educativas con características similares, que en este caso pueden ser instituciones educativas unitarias o multigrados. En el caso de las instituciones educativas, el responsable viene a ser el director de la institución educativa. Los documentos que se utilizan como referencia son el Diseño Curricular Nacional, los lineamientos para la diversificación a nivel regional, las orientaciones para la diversificación curricular que fueron dadas desde la UGES y el Proyecto Educativo Institucional o el Proyecto Educativo de las Redes Educativas. Como documento final tendremos el Proyecto Curricular de la institución educativa y la Programación Curricular Anual de las Unidades Didácticas. Bueno amigos, esto es una primera parte para poder continuar en otra sesión con el tema de diversificación curricular. Gracias.